No se vistan que no van. Estados Unidos confirma que ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua serán invitados a la Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles. Eso, por un lado. Por el otro, un coronel del Ministerio del Interior es invitado como si fuera un académico a hablar en conocido foro intelectual norteamericano en el que se discutirán, entre otras cosas, las protestas del 11 de julio, sin presencia, por cierto, de nadie por parte de las víctimas. Con eso vamos a empezar el programa de hoy. Tenemos mucho más, por supuesto, sobre la mesa. Nuestro primer invitado, Mario Pentón, reportero y editor de americatv.com. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Cao. Un placer. Y Mario nos trae desde México a José Raúl Gallego, que es el joven periodista que destapó esta historia del coronel del Ministerio del Interior, con fachada de académico. José Raúl, buenas noches. Buenas noches, Cao. Buenas noches, Mario. Buenas noches a la audiencia. Bueno, primero cuéntanos quién es este coronel y si tiene quien le escriba. Sí, sí tiene. Tiene bastante, porque es uno de los allegados a la familia Castro. Este coronel, Abel Enrique González Santa María, es uno de los miembros, dice, según el periodista Juan Juan Almeida, que es uno de los que más información ha brindado sobre él, ya que en las redes hay muy poco, era uno de los miembros de la ya desaparecida y poderosa y temida Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, que se creó para que Alejandro Castro Espín pudiera desde allí espiar, reprimir y controlar a personas, empresarios que estaban dentro de Cuba durante la época que duró el mandato de su padre. Entonces, esta es una persona que es muy cercana a la familia Castro, que se ha visto, por ejemplo, en las fotos de Raúl Guillermo, el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro, y que de un tiempo a esta parte han tratado de presentar como un académico, como un periodista. Si usted pone y googlea, la audiencia lo puede hacer, puede googlear ahora su nombre, Abel Enrique González Santa María, y va a ver, por ejemplo, que en el CURRED, en su síntesis biográfica, lo que dice es, nacido en La Habana en 1972. Nada más. En Cuba Debate viene periodista, especialista en temas de Estados Unidos. En ningún lugar se hace referencia a su jerarquía militar y a que es una persona que está vinculada directamente a los órganos de la seguridad del Estado. Pero, a ver, familiarmente, tengo entendido que el apellido Santa María es porque está vinculado con Aide Santa María, con Abel, el hermano muerto en el asalto a Almoncada. Aide, por supuesto, la esposa de Armando Jarex, ministro de Cultura. ¿Hay algún vínculo ahí? Creo que lo tiene, pero no estoy seguro, Cabo. Ajá, porque, bueno, ahí sería tremendo en este caso porque o sus tíos o sus primos se suicidaron, ¿no? Sí, bueno, hay... ¿Y su tía? Se dice que hay cierto vínculo familiar con Santa María, pero además es el esposo de Talía González. ¿Esa no es la que había el rumor de que era amante de Raúl Castro? Bueno, son rumores, pero la... Esa es una canción. Sí, la periodista principal del sistema informativo de la televisión cubana, quien además le ofrecen, digamos, historias exclusivas y acceso a lugares vedados para los demás. Y es muy importante decir que hicimos una búsqueda en todos los medios cubanos.cu. En ninguno vas a encontrar el pasado militar de este coronel, en ninguno. Y ahora prácticamente... ¿Y por qué sabemos qué era coronel? Porque sale en una foto, vestido de coronel, en una foto de un medio oficial de hace mucho tiempo, pero todo lo demás ya lo han borrado. Entonces, esa foto lo delata. Y, bueno, básicamente los temas que trata él casi siempre son los temas relacionados con los Estados Unidos para atacar a los Estados Unidos. Y es muy curioso, estuvo en la cumbre de Panamá, donde Raúl Castro y... En la famosa cumbre donde se dedicaron a golpear a todo lo que pudieron. Sí, mientras Raúl Castro y Barack Obama se daban la mano, él se ve allí fotografiado con... Ah, este es el... ahí está vestido de coronel, con las tres estrellas y el medallero soviético. Exacto. Y entonces, está en esta cumbre de Panamá, también está en otras fotos con el cangrejo, está con el hijo de Raúl Castro. Es una persona que tiene muchísimo poder y como mismo pasó con Hassan Pérez Casabona, una persona a quien han intentado plantear... No, Hassan no tenía un vínculo familiar de esta naturaleza. Claro. Bueno, definitivamente siendo tan joven, llegar a coronel, algo hay detrás. Es decir, tiene un soporte ahí. Esa es la foto de la boda y ahí está la esposa, ¿no? En lo del rumor, a mí no me interesa la chismografía matrimonial de nadie, pero es un rumor tan extendido en Cuba, incluso, de que tiene un hijo con Raúl Eilla. Cosa que ni me interesa ni sé si es verdad, pero te salvo, José, porque nos dice cuán cerca está del poder esta persona. Ahora, tú denunciabas algo muy importante, que es que no hay ninguna representación en Laza, que es este sitio académico, vamos a llamarle así, tan conocido, de parte de las víctimas, ¿no? No, no la hay, Juan. Y no solamente en este panel. Hay dos paneles que también van a tratar el tema del 11 de julio y no están representadas las víctimas, que yo creo que es algo importante. Incluso sin estar un represor, que a mi juicio no debería estar, o sea, no se debe sentar a la mesa una persona que no va a ir a dar una opinión independiente, sino que va a estar representando al organismo que reprimió, que incluso mató en las protestas del 11J sin que haya tenido ninguna consecuencia. Pero es que las víctimas tienen que estar representadas. O sea, están las personas que salieron, están las madres de los presos, están incluso intelectuales académicos que desde el mismo 11 de julio han dedicado cuerpo y alma a estar en contacto con las víctimas, a llevar el conteo, a ofrecer los datos que no ha dado la oficialidad cubana, y ninguna de esas personas está representada en esos paneles. Que sería importante, ya que vas a hablar sobre el 11 de julio, pues a mí me parece que independientemente de los análisis que puede hacer cualquier persona que no haya participado, que tiene todo su derecho y que además tiene las herramientas para hacerlo, pero no está completa la visión hasta que tú no pones en ese lugar a las personas que han sido perjudicadas directamente y no es consecuente esa ciencia sin sujeto. O sea, estar hablando de personas, estar hablando sobre personas, cuando esas personas tienen voz y pueden hablar por sí mismos también. Ahora, más que de este coronel, ¿no crees tú que habla del derrotero que ha ido tomando cada vez más acentuadamente LASA? Sí, no, totalmente, Juan. De hecho, Mario le hizo una entrevista a Mabel, que fue cocher de LASA, fue presidenta de la sección Cuba por la parte de los cubanos que no residen en Cuba, y Mabel lo decía, Mabel estuvo entre los académicos que se retiró el año pasado de LASA, que hubo una estampida en masa, varios nos fuimos, precisamente por esa posición pusilánime de esta organización que está cortada por completo por la seguridad del Estado y por el gobierno cubano ante la temática de Cuba. Y Mabel lo decía, durante 30 años ha sido así, echamos muchísimas batallas y todas las perdimos con la parte de la oficialidad cubana. Entonces llega un momento en que uno entiende, al menos ese es mi criterio, que hay espacios donde no vale la pena echar las peleas. Si hay otros espacios académicos, si hay otros espacios donde se puede mostrar sin interferencia, lo que uno piensa, pues mira, la mejor manera yo creo que es de protestar, es salirse de ahí y demostrar la inconformidad con un espacio que no está funcionando como un espacio académico. Los paneles de LASA, cuando usted lee lo que están presentando, algunos son dan risas, dan risas lo que están presentando ahí, están hablando de una Cuba que no existe, de gobernabilidad en el municipio, son cosas que no resisten un análisis académico serio. ¿Tú entrevistaste a alguien? Sí, yo entrevisté a Gerardo Otero, quien es el presidente de LASA, y le pregunté, bueno, ¿quién tomó la decisión de invitar a este coronel? ¿Ustedes sabían que era coronel? ¿Qué los llevó a invitar a una persona así, un represor del pueblo cubano? Y la respuesta me sorprendió. En primer lugar, le agradezco muchísimo que me haya respondido, porque otras personas ni siquiera responden, él me respondió, eso un tanto a su favor, pero me dijo que las preguntas eran irrespetuosas, porque ellos han invitado en el pasado incluso a presuntos... Impropias, creo. Impropias, algo así. Porque en el pasado habían entrevistado incluso a presuntos agentes de la CIA. Y yo me sorprendí, le pregunté, ya no me respondió más, pero le pregunté, ¿por qué hace esa falsa equivalencia entre la CIA, un organismo, una institución de un país democrático, que tiene que rendir cuentas a un Estado democrático y al pueblo norteamericano, con la seguridad del Estado, con el Ministerio del Interior, que no solo existe una dictadura en Cuba a la cual no les rinden cuentas, sino que tienen sangre en sus manos, que mataron a un muchacho el 11 de julio y hasta ahora no han sido juzgados, que tienen más de mil presos políticos. Y no, no hay una manera de entender esto. Entonces él me dice que la posición de ellos, en primer lugar, que no lo invitó él, sino que lo invitó el rector de la Universidad de La Habana. Y que en segundo lugar, es muy normal y muy... Quien conoce a Cuba sabe que al rector de la universidad le dijeron, mira, este... ¿Y qué pedigría académico tiene él? Bueno, el hombre es doctor en ciencias, claro. También Díaz Canel es doctor. Y hasta ahora vemos cómo lleva el país. Sí, sí, el ministro de Economía tiene una tesis de doctorado también. Los doctores de Cuba. Es doctor en ciencias, es politólogo, ha escrito varios libros. Todos, por supuesto, son pura propaganda antinorteamericana. Y ya te digo, ha estado sentado en la mesa con Ben Rhodes, en la mesa de las negociaciones del deshielo. Era uno de los que estaba junto al hijo de Raúl Castro, el que llevó todo este proceso. Ahora, José Raúl, quería preguntarte también si tu reacción como periodista intelectual al hecho de que no solo Cuba, sino Nicaragua y también Venezuela no estén invitados a la cumbre de las Américas, el hecho de que Cuba no esté sola en esa exclusión, ¿complica el caso o lo simplifica? No te sabría decir si lo complico o lo simplifica, Juan. Yo sí creo que no debería estar, es lo que yo pienso. O sea, con las posiciones que tiene Cuba, que no ha mostrado ningún tipo de disposición a un cambio, a nada, pues, ¿qué vas a hacer legitimando a un país que lo que necesite en estos momentos es que la comunidad internacional lo señale, lo sancione, a ver si de alguna manera, pues, cambia su postura hacia los derechos humanos o se presiona para ver si se puede terminar de una vez con ese régimen que durante 60 años ha estado haciéndole daño a la gente de Cuba. Claro, yo creo que has dado en el clavo. Todo al final pasa por un tema de búsqueda de legitimidad, ¿no? Que los acepten tal y como son. Fíjate que es interesante, en otro momento Cuba hubiera dicho no lo queremos, no lo necesitamos. Ahora está Díaz Canel llorando porque no lo invitaron y está retirando las preguntas que hizo Andrés Manuel porque quieren estar ahí, necesitan estar ahí en un momento donde saben que están siendo señalados por el mundo entero, sobre todo después de lo que pasó el 11 de julio, el mismo 11 de julio que ese coronel va a ir a Lhasa a legitimar. Bueno, pues, muchísimas gracias de verdad a José Raúl Gallego, joven periodista cubano desde México, a Mario Pentón que es quien lo ha traído aquí a nuestra mesa, muchísimas gracias. Y cuando regresé.